Toma cuatro, rodando a expresarte. El nombre de Polilla Gitano tiene dos corrientes principales que obviamente hace alusión al tipo de música, que es gitana, que es flamenca, un poco de música española. Y el Polilla es porque nuestro concepto es como el animalito, dejar una huella, dejar una marca. En este caso partimos del flamenco, pero nos vamos con una exploración, no sé, jazz latino, un poco de rock, un poco más. Depende de donde vaya lo que queremos decir. No tenemos límites. No tenemos límites. No tenemos límites. Que la bulería te mueve su aire, que a ti te mueve Que a ti te mueve su aire, que a ti te mueve Si tu no tienes sol y que te va que te metes, va que te metes Si tu no tienes sol y que te va que te metes, va que te metes Si tu no tienes sol y que te metes, va que te metes Si tu no tienes sol y que te metes, va que te metes Si tu no tienes sol y que te metes, va que te metes Si tu no tienes sol y que te metes, va que te metes Si tu no tienes sol y que te metes, va que te metes Si tu no tienes sol y que te metes, va que te metes Que es una bulería, es un palo flamenco que lo hemos integrado ahora para hacer la fusión Bueno, como dice un músico que admiro mucho Cada tema es como el músico es un sastre Y cada tema necesita una vestimenta Entonces nosotros trabajamos para hacerle la vestimenta a cada tema Por eso suena como suena Gracias